madre mía madre mía madre mía bueno muy buenas a todos amigos amante comer cine yo soy gruden y aquí mi canal como se tiene casualmente tal vez el tema personal con el cine los videojuegos lo meto en mi canal Fizz Arceo y tengo un canal que es culito fit blogs así tal cual donde yo reacciono a cosas un poquito de la actualidad y tal noticias cuestiones de hombres y mujeres bueno un poco cajón desastre que si queréis pasar por ello estaría encantado vale pero a lo largo de pasarse madre mía se confirman las habladurías wow jason momoa supuestamente llegó los ojo lo de supuestamente lo dice discusión film para evitar una demanda pero esto ya se ha dicho por muchos lados así que ya está confirmado vale pero dicen supuestamente para evitarse una demanda llegó borracho al ser de Aquaman 2 vestido como Johnny Depp también intentó que despidieran Amber Heard pero en ese momento Elon Musk Elon Musk hizo que un litigante o sea un tipo un asesor legal si lo quiere llamar un abogado llámalo abogado amenazara con quemar la casa si Heard no regresaba a Aquaman 2 guau 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 o sea en su día dijeron que Jason Momoa apoyaba a Amber Heard en el concepto de la disputa con su ex marido Johnny Depp cuando es todo lo contrario tío bueno y de Elon Musk a verlo más entiendo porque estuvo saliendo una temporada con Amber Heard así que bueno defendía su enamorada de aquel entonces no pero joder con Jason Momoa no borracho y vestido como yo para provocar una pelea ojo y no estoy a favor ni de uno ni de otro pero me refiero que vaya 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 quilombo tienen aquí montado warner pero en fin warner y sus cosas no ya pues ya está Jason Momoa ha entablado negociaciones ya no es ningún secreto para interpretar a lobo ya sea en superman legacy una película independiente o sea superman legacy va a ser que la avengers infinity world de dc es curioso porque hay gente que piensa que es un problema meter tantos personajes en una película y en superman legacy cuantos van ya veinticinco personajes pero bueno yo creo que a ver si vamos a ver la película y lo que menos se va a ver va a ser superman no lo sé vale y bueno pues ya están rumoreando que tampoco es un gran rumor que viola davis vuelve como manda water en superman legacy estos ya se habla un montón de veces pero bueno ahora sí que sí os traigo dolor se espera que ben affleck henry cavill gal gadot y esra miller no regresen al ensayo y lo dice a variety sabes que últimamente bueno ben affleck y henry cavill estaban ya descartadísimo ben affleck borraron sus escenas en aquaman 2 así que otra baja wonder woman gal gadot ha estado jugando los últimos tres meses al despiste que no estoy que si estoy como productora no que si estoy como productora y además protagonista de wonder woman 3 bla 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 al final nada lo que sorprende es que literalmente es ron miller que iba a ser como el niño bonito que sí que se iba a quedar aparentemente ya no hombre a ver si va a hacer un reinicio que lo realicen todo pero es que peacemaker sí que se va a quedar la parte del cuadro suicida superviviente sí que se va a quedar cholo madueira madreña ay nunca me acuerdo perdona mira que me cae bien el chico el de blue beetle que también hace de miguel en cobra kai pero nunca me acuerdo el chico es cholo madueira bueno ya sabéis quién es vale ya han dicho que sí que se queda o sea puta locura no pero bueno un poquito una de cal y una de arena no sé cosas curiosas se se vienen y al lado de cosas que se vienen un segundito y no que no sabía abrirte la noticia vale aquí vuelve el sapo bien no villano interpretado por ray park en x-men o x1 como se conoce actualmente y además pues mira wolverine y deathpool quedarán atrapados en una dimensión y lucharán contra muchos de sus antiguos villanos en deathpool 3 me está recordando un poquito viendo las fotos filtradas y eso ¿habéis visto running man o perseguido en españa de alnord schwarzenegger? ¿la habéis visto? me imagino que va a ser algo un poco así o sea deathpool 3 y perdón deathpool y wolverine en el yermo andando por ahí intentando llegar a algún sitio y encontrándose poco a poco a sus enemigos aunque claro supongo que eso será una parte de la película no toda vale o sea quiero decir también tenemos el tema multiversal por muchos héroes y tal no sólo van a ser perseguidos estos dos vale pero bueno curioso pues bueno pues comentarme si queréis que mañana justo mañana hagamos directo para comentar todo esto vale y yo creo que si lo haremos pero siempre no está de más que lo comentéis que mostréis vuestro apoyo porque es mucha mucha información y me gustaría saber vuestra opinión vale ah por cierto deathpool 3 se ha confirmado que no se mueve su fecha de estreno era creo que el 24 de mayo de 2024 24 de mayo o el 12 bueno en mayo vale así que bueno pues visto lo visto estamos en octubre la terminarán cuando la huelga de guionistas se acabe que ya ya mismo ya es si lo perdón de actores si los guionistas se acabó así que los actores ya mismo tienen que terminar no así que en diciembre en febrero en febrero termina lo que tengan que regravar y marzo abril para terminar de editar la película que estos meses la han estado editando o sea no han estado quietos vale que los actores y guionistas no trabajen no quiere decir que el equipo de postproducción no haya trabajado en lo que estaba filmado vale pues yo creo que si queda tiempo no sé un poquito un poquito justo si la huelga termina en noviembre yo creo que llega perfectamente si la huelga de actores se alarga más de noviembre ya lo dudo pero bueno dejadme los comentarios vuestras impresiones y mañana si queréis hacemos directo de esto vale muchas gracias por vuestro apoyo a la gente que le dais me gusta le hacéis algún super thanks alguna donación de verdad vosotros me pagáis el sueldo pero wow yo creo que necesitamos directo o no 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 Gracias.